Como anunciamos, está nuestra invitada de hoy, Ana Echegaray, aquí en el piso. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir y acercarte a Tendencias. Gracias, Pablo, por invitarme. No, un placer. Bueno, voy a presentarte, pero ayúdame vos, de paso, así no trabajo tanto, porque si no sería un abuso esto de trabajar en Argentina. Sí, Ana es miembro de la Fundación Alem, Fundación del Partido Radical, que está organizando por estos días un encuentro en Córdoba, tengo entendido, donde se van a juntar los distintos participantes de distintas comisiones, de equipos técnicos, equipos técnicos que lo que hacen es pensar el país, básicamente, como para ponerle en síntesis una definición a la tarea que hace la Fundación Alem. Es una fundación de pensamiento, conformada, como su nombre lo indica, debemos suponer, de origen radical, que también congrega a otras fundaciones del partido que aportan también sus ideas y sus personas. Equipos técnicos en función de algo que es muy importante, que es pensar una plataforma, quizás, para un futuro gobierno, esto te lo queremos preguntar a vos, Ana, cuál es la idea de lo que está armando ahora la Fundación Alem, que está tan activa en materia de encuentros, de reuniones, hay un fin de semana, de hecho, en Córdoba, y se los ven muy activos. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, buenas tardes. Mirá, la Fundación Alem está muy activa, acabamos de terminar un curso de gestión pública para militantes, para de todo el país, que empezó en octubre del año pasado, con una etapa así, asincrónica, después tuvimos siete semanas con cursos sincrónicos, y ahora una etapa presencial. Se graduaron 60 personas, 60 que la mayoría eran militantes radicales, digamos, es abierto a toda la comunidad, porque la Fundación Alem tiene una escuela, una escuela muy interesante. Y lo que se está, bueno, y paralelo a eso, se están trabajando en 26 comisiones diferentes, con diferentes temáticas, que en promedio, no sé, serán 30 o 40 participantes por comisión, y todo ese trabajo que se viene haciendo hace más de un año, se va a presentar en el Congreso Programático del 19 y 20, en la ciudad de Córdoba, que todo el mundo está invitado, porque la idea es discutir abiertamente cuáles son los pensamientos, las propuestas, y las iniciativas que tienen los diferentes equipos de la Fundación Alem, y entiendo que luego todo eso va a ser avalado por la convención en su momento, pero paralelamente a esto, y en algunos de los temas, no los 26, se está trabajando con las cuatro fundaciones de la coalición, que son la Fundación Pensar, la Fundación Hannah Arendt, y la Fundación del Partido de Pichetto. Las otras, claro, las otras fundaciones que pertenecen a los distintos partidos que conforman juntos por el cambio. Entonces, ¿cuál es la idea? Llegar a una propuesta programática que sea quien sea el que gane, la interna de las PASOS, la lleve adelante. Perfecto. Esto es algo que nunca se hizo, digamos, esto es algo novedoso, con mucho impulso, y da mucho optimismo, digamos, porque tanta gente trabajando en esto, también las otras fundaciones, con un compromiso de una coalición realmente para la gestión, y no solo electoral. Es interesante esto porque justamente quien llegue al gobierno, y esto lo hablamos alguna vez también con Agustín Campero, quien llegue al gobierno va a necesitar de esos insumos, de conocimiento, y a la vez resulta difícil, si no existe este tipo de acuerdo previo, de hacia dónde se va, cuando son gobiernos de coaliciones, si bien cualquier gobierno, por más que parezca que no es de coalición, tiene sus internas y sus líneas más de derecha y de izquierda, pero en este caso más aún, se profundizan aún más esas diferencias, si llegás con un plan común, bueno, como que por lo menos es un paso que te ahorrás de agarrarte de los pelos ya en el gobierno. Seguro, y además es que es no solo el resultado del plan, sino el proceso de conocerse los equipos, de trabajar en común, de la empatía, de saber quién es quién. Sí, verse la cara ya es un tema. Digamos, cómo llegás, a veces no llegás a tantos acuerdos con detalle, pero sí llegás a ciertos consensos generales. A mí me parece que es lo más importante y que me parece que es nuevo, digamos. Y tener el recurso humano, porque el PRO ya no se puede decir que es una fuerza nueva y que no tiene equipo, pero cuando nació le pasaba lo mismo que le pasa a mi ley ahora. Ahora, en el caso de sentarse en la presidencia de la Nación, no creo que tengan gente, el PRO ahora sí, insisto, pero eso de tener gente para ocupar todos los cargos quedaba solamente restringido al radicalismo y al peronismo, que tenía esa capacidad de gente formada para la administración pública y gestionar la cosa pública, pero el resto de los partidos nuevos no. Es bueno que, bueno, que los partidos más chicos también se asocien de alguna manera con el radicalismo que tiene esos equipos y de sobra, ¿no? Contame vos en qué área estás puntualmente. Mirá, yo soy economista y estoy en varias áreas, porque en realidad mi perfil es más de evaluación de proyectos, de planeamiento, de desarrollo. Entonces, bueno, estoy en la Comisión de Economía, estoy en la Comisión de Políticas Sociales. Yo he trabajado mucho en temas de gestión, digamos. ¿En qué áreas? En sociales, pero en dónde puntualmente. Con Ángel Balmagia, en la Comisión de Políticas Sociales, con María Orcenigo, en la Comisión de Políticas de Género. Un saludo a María, me río porque la conocí. Bueno, la tenés que invitar, porque tenemos toda una plataforma de género muy importante. Muy bien. Así que, digo, soy una colaboradora en muchas de las comisiones, no coordino ninguna, también estoy en la mesa agropecuaria, yo he trabajado mucho en evaluación de proyectos del sector agrícola, especialmente en el norte, en temas de cañeros, iningenios. Hace un tiempo trabajé en esos temas. Entonces, ahora estamos con una subcomisión frutio-hortícola, porque entendemos que hay una salida interesante para ese tema, se tiene que desarrollar. ¿Cómo está ese tema hoy? Hay que repensar todo, todo. ¿Cómo es? Contame, porque desconozco cómo está la situación del sector ese. Bueno, el sector está complicado. Ahora, una de las últimas medidas que ha tomado el gobierno es permitir la exportación del mercado central. Mercado que realmente no cumple la función para la cual fue creado. Y además, el mundo cambió, digamos. Esto responde a un modelo de los 60, un mercado central localizado en un lugar. Hoy la comercialización pasa por otro lado. Yo creo que la comercialización de frutas y verduras hay que repensarla totalmente pensando en el 20-40, 20-50 y desarrollarla en ese sentido. ¿Y cómo te imaginas ese proceso, digamos, de esta situación prehistórica que está hoy dominando esa realidad, ese mercado, hacia otro formato? Porque, digo, también hay intereses también en todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Desde sindicales, sectoriales. Como todo, en todo el tema de la economía argentina y en todo lo que es un plan de desarrollo, hay muchos intereses y grupos que tienen privilegios en la Argentina, tanto en el mercado central como en otras áreas. Donde toques. Donde toques. Donde toques. Y la verdad es que la nueva gestión tiene que tener un plan, seguir adelante y realmente ser capaz de poder sortear esos intereses. Con cierta transición, obviamente, no se puede ir contra todo. Sí, sí, obvio. Pero hay que tener un plan, porque intereses acá en la Argentina es realmente lo que hay que de alguna manera entorpece el desarrollo y el crecimiento. Sí, sí, tal cual. Me contaste recién que estabas en el área social y te voy a preguntar después de la tanda, puntualmente, qué se hace con varios temas que tienen que ver con lo social, ¿no? Y qué hay que ordenar de alguna manera, me parece. Es más, coinciden hasta los, no los beneficiarios, pero quienes coordinan estos planes sociales, que lo ideal sería que se terminen o que se ordenen y que es algo transitorio que en realidad parece que ha venido para quedarse. Estamos hablando de los planes sociales, de los planes de ayuda, de tantos planes que hay, que tanto bien le hacen a la gente y que de alguna manera explican por qué con semejante situación económica, que por donde la mires está mal, todavía no ha salido la gente a la calle a incendiar absolutamente todo, ¿no? Porque de alguna forma tienen estos planes que los contienen, por decir así. Son planes de contención, básicamente. Seguimos en Tendencias y Ana Chegaray nos está acompañando hoy, quien es parte de los equipos técnicos de la Fundación Alem, entre otras cosas, Ana también, porque sos economista, bueno, con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Y nos estás ayudando a saber qué hace la Fundación y quedó pendiente una pregunta del bloque anterior que tiene que ver con lo social. Hablábamos de esto, de la existencia de una realidad económica que realmente hace que los planes sociales, que muchas veces son tan criticados, en realidad todo el mundo termina reconociendo que son una herramienta necesaria para que la gente que está peor pueda sobrepasar esta situación tan particularmente mala de la economía. Y a la vez, hasta los mismos, no los beneficiarios, pero quienes trabajan políticamente con los beneficiarios, organizaciones sociales que administran los planes de alguna manera, terminan sí reconociendo que lo ideal sería que no existieran los planes, ¿no? En un discurso que parece lejano a sus intereses y al origen también de las mismas organizaciones, bueno, ellas también están reconociendo que hay planes cruzados, que se están en algunos casos administrando mal y que lo ideal sería que no estuvieran. ¿Cómo ves el tema vos y cómo se arregla? Sí, tiene arreglo. Soy mandrake. Con magia. No, digo, a ver, la política social que tenemos hoy es una política social que se diseñó en una etapa de crisis para contener la situación. Y vos esa política social no la podés mantener por tanto tiempo, es decir, no podés contener a toda esta gente por tanto tiempo. Por lo menos deberías cambiar y ser mucho más inteligente y una política mucho más integral, que de alguna manera esas personas las convierta en ciudadanos, que puedan potenciar, crearle empleabilidad, capacidades para que puedan insertarse al sector a trabajar, pero también que esas personas puedan desarrollarse y ser libres de elegir y potenciarse y realmente desarrollar todo su potencial. Pero más allá de los planes, los planes también, por otro lado, vos tenés que tener una economía fuerte que pueda incluir a todas estas personas en el trabajo. Entonces vos tenés que tener un plan de alguna manera, se llamara plan potenciar o se llamara otra cosa, pero vos tenés que ver esta transición que existe entre que la gente no tiene las capacidades o se tiene que formar o, y por otro lado, el mercado de trabajo no los incluye. Sí, no los incluye, no porque el mercado sea malo, sino porque realmente por ahí no los necesito porque no están aptos. Cuando hablamos al principio, o no sé si lo hablamos al aire, fuera del aire, de la necesidad de crear planes integrales, no estoy hablando de planes sociales, sino planes de desarrollo integral, es esto, ¿no?, de incluir las distintas áreas, de ver cómo están relacionadas, porque si no, se trabaja en compartimentos estancos diciendo, bueno, veamos el tema social, hablemos de los planes y no veamos un montón de otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación. Esa gente que está sin capacidad para trabajar o no es interesante para el mercado porque no tiene una capacitación, y ahí, bueno, se mete el tema de la educación, no solo la profesional, sino donde tenés que empezar a hablar desde el jardín de infantes y por qué llegan como llegan los chicos al jardín y terminás hablando de alimentación de las madres, en fin, salud... No, 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 si no parás. Digamos, por ejemplo, la gente que está bajo los planes, estos planes potenciar, por ejemplo, están privilegiados con respecto a 7 millones que están en un sector informal, porque encima reciben una contención y esa población de informales no es todo lo mismo. Tenés los jóvenes que están hasta los 30 años que de alguna manera podrías tener políticas específicas para ellos, para ver qué termina en la escuela, de qué manera adquieren capacidades, después tenés, qué sé yo, de 30 a 60 años otra realidad, que ahí tenés una mezcla de gente con diferentes situaciones, y después tenés gente que tiene más de 60, que tendrías que ver... O sea, las soluciones no pueden ser iguales para todos. Y en este caso, acá venimos hace muchos años como teniendo las mismas propuestas para todos, sin importar si son de qué territorio, si son de grupos originarios, si son mujeres, hombres, qué edad tienen. Digamos, las políticas sociales tienen que ser mucho más inteligentes y mucho más asertivas con respecto a los grupos que trabajan. Y con respecto a lo que dijiste del plan de desarrollo, la Argentina, desde los años 70, que digamos que tiene un plan de desarrollo agotado, que fue el de sustitución de importaciones, y ese plan no logra generar la riqueza suficiente para que los argentinos puedan trabajar y puedan insertarse laboral. Estamos estancados ahí, ¿no? Estamos estancados ahí. Y en el fondo lo que hay que hacer es responder la pregunta japonesa. ¿Sabes lo que es la pregunta japonesa? No, ¿cuál es? La pregunta japonesa cuenta Heiman, que estaba en Cepal en los años 80, y que dice que fue un grupo de japoneses a preguntarle cómo era la política de crecimiento, la estrategia de crecimiento de la Argentina, y entonces contaban del plan de estabilización y que se van a crear nuevas oportunidades y que a partir de eso se iban a potenciar las actividades, y le dice, pero no, pero yo quiero saber, los argentinos, ¿qué van a producir para venderle al mundo y poder tener ingresos? ¿Qué van a producir para crecer? Esa es la pregunta japonesa que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a producir para venderle al mundo? Bueno, algunos países la respondieron y le fue bastante bien, ¿no? Sí, por ejemplo, mirá Uruguay, que tiene forestal. Bueno, digo, hablando acá. Sí, sí, acá nomás. Se dedicó hace 40 años al tema forestal y ahora está con la pastera, qué sé yo. España, con los trenes de alta velocidad, vos decías la India. La India con el software, por ejemplo. Sí, toman un camino y lo continúan y siguen perfeccionándose en eso. Bueno, la Argentina es que tiene que tomar ese camino. Hablando de Uruguay, recién nosotros emitimos acá parte del discurso que dio Mujica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y algo que decía que tenía que ver con esto, ¿no? Primero crezcamos y después debatamos desde izquierda, derecha o el centro hacia dónde va lo que conseguimos. Pero primero no seamos nabos, decía él, y bueno, y hagamos algo. Crezcamos, generemos riquezas, hagamos alianzas estratégicas. Como que no hay una visión de país. La mala noticia es que solo el crecimiento no sirve. Quedó demostrado en varias etapas argentinas. En varias etapas, porque los economistas hablamos de la elasticidad, digamos. Crece el PBI, pero no se crean los empleos necesarios para toda la gente que necesita trabajo. Bueno, ahí está la diferencia entre el nocarata y el político, ¿no? Que el segundo ve esas cosas también. Por eso. ¿Para qué? La gente tiene que trabajar, se tienen que generar empresas. Por ejemplo, el otro día estábamos leyendo de que en el 2021 Estados Unidos generó 5 millones de empresas nuevas. Ahora, vos sos economista, vos pensás que, por ejemplo, el actual gobierno, perdón que te saque de tema, por ahí no querés responderme, está todo bien. Pero que no saben estas cosas, que no tienen interés en esto, qué mejor le vendría, no sé, tener políticas en este sentido y lograr, bueno, esos frutos que pueden después capitalizar políticamente. Qué es lo que le pasa, no a este gobierno, en general, porque convengamos que desde el 83, sacando el gobierno de Alfonsín, que tenía una idea de país, por lo menos, después de eso no hubo más líneas, ¿no? De gestión, de gobierno, hacia dónde vamos, no había planificación. Bueno, por de pronto, este plan de desarrollo que yo digo, decidir para dónde vamos y también esto tiene que ir con una apertura al mundo. Es una apertura racional, gradual al mundo. ¿Y qué les ha pasado a los gobiernos estos que nos han gobernado? No, lo que pasa es que los gobiernos kirchneristas se han cerrado al mundo, entienden que nosotros tenemos que vivir con lo nuestro y si nos sobra algo venderlo. Bueno, el Menemismo y el PRO hicieron de sus gobiernos algo lo contrario y sin embargo muy bien no nos fue. Sí, no, no nos fue, no nos fue también. Pero bueno, también hay que hacer las reformas estructurales necesarias. Por ejemplo, está demostrado que las pymes, y te lo habrá dicho Guerreiro que vino, las pymes son las que pueden generar mayor cantidad de empleo. Sí, está demostrado eso, claro. Las más rápidas. Las más rápidas. Pero las empresas grandes no, porque se van automatizando, se van a ir robotizando de última. Entonces, las que pueden generar mayor empleo son esas. Y para esas tenés que facilitarle todos los impuestos, facilitarle las cuestiones laborales, tenés que generar un régimen especial. Porque tampoco quieren crecer como empresas, no quieren crecer porque tienen que pagar impuestos. Entonces, si no crecen, el setenta y pico, no sé, el 76% de todos los empleos se da en las microempresas. Sí, no, aparte de la rapidez con la que generan empleo, el impacto rápido porque... Y en todas partes del mundo están recalientan la economía, sí, inmediatamente. Cada una, si tuviera mejores condiciones, hoy una persona más tomaría cuántas hay, digamos. Habría que ver ese número, pero digo, o sea, eso generaría trabajo, pero trabajo que tenga beneficios sociales, formales, o sea, si tenemos empresas informales, tenemos trabajadores informales también. Entonces, eso va de la mano. ¿Cuáles serían los ejes de un plan de desarrollo de esta naturaleza? ¿Qué te imaginas? Bueno, primero, o sea, primero hay que hacer un plan de estabilización, que tiene que estar acompañado de una reforma estructural de muchos temas que de alguna manera den los incentivos para el crecimiento. Es decir, esa reforma estructural, laboral, fiscal, tiene que generar nuevos incentivos, no desincentivos como tenemos hasta ahora. Pero además de eso, lo único que hace viable es una apertura racional al mundo gradual, en donde vayamos aprendiendo a competir. Y en ese sentido, te digo, hay muchas empresas que no les va a gustar esto, digamos, protegidas, que vienen siendo protegidas en el mundo de los modelos anteriores, de sustitución de importaciones y esas... Entonces, tenemos que enfrentarnos a esta realidad. ¿Y Argentina en qué sector te lo imaginás? ¿O qué sector imaginás vos que puede ser interesante para esta idea de desarrollo que hoy por hoy no está siendo considerado? No, o sea, hay sectores que de alguna manera todos están siendo considerados, pero no con la fortaleza que deberían ser, qué sé yo, el tema de la bioeconomía, todo lo que engloba eso, el tema del turismo, el turismo. El otro día comentaban de que si duplicás el turismo que tenemos hoy, con simples medidas, estaríamos en un cuarto del turismo que tiene España. Equivalente. O sea, el turismo es un potencial muy importante. Bueno, ahí tenés que hablar también de todo lo que es infraestructura, ¿no? Rutas en condiciones, como para que se accedan a distintos turísticos. Sudáfrica, por ejemplo, es un país pobre, muy pobre, en algunas zonas patéticamente pobre. Tiene, sin embargo, muy desarrollada la industria del turismo, porque hace años que tienen como política de Estado tener una infraestructura que sea muy amable para con el turista. En función de eso, no es tan pobre como podría llegar a ser, ¿no? Y realmente uno, si visita el país, te das cuenta que está armado para el turista. Es una especie de Disneylandia en un país. Claro, uno de los que llaman los impulsores o drivers de la economía es la infraestructura. Claro. Y la infraestructura tenés la conectividad, la infraestructura digital. Corea, digamos, todo fue digital, digamos. Sí, sí, sí. La infraestructura digital que pusieron, eso hizo crecer el país muchísimo. Claro, son inversiones importantes, es cierto, pero bueno, una decisión estratégica que te guía hasta hacia algún lado. Sí, el tema que tenemos aquí, que por eso yo hablo del plan de desarrollo, y a veces tenemos que aprender a priorizar. Tenemos que hacer un plan y priorizar. Un plan implica priorizar. Y eso nos cuesta. Nos cuesta decir, porque siempre parece, el otro dice, ah, entonces no me priorizan a mí, y entonces vienen los... Sí, las demandas son infinitas. Las demandas infinitas. Claro. Pero en ese sentido hay que hacer una apuesta, digamos. Hay que tener la valentía. ¿Y dónde ves que hay que apostar? ¿Dónde hay que poner la ficha? ¿Rojo o negro? ¿Dónde pondrías vos la ficha? ¿En infraestructura? No, no, en general, porque hay lugares que hay que privilegiar y otros que por ahí... Yo creo que la economía del conocimiento, yo creo que tenemos mucho potencial con la economía del conocimiento, minería sustentable, le pongo el adjetivo. ¿Qué quiere decir economía del conocimiento? Economía del conocimiento quiere decir todo lo que es la digitalización, el mundo digital, los desarrollos, el software, la digitalización de la industria. La industria hoy en día, a través de la tecnología, debería encontrar nuevos modelos de negocio, digamos, porque está cambiando todo. Digamos, yo pondría, si me dijeras una cosa, conectividad y economía del conocimiento primera, pero así como una cosa transversal fuertemente para toda la economía. ¿Por qué? Por el efecto que tiene. Por el efecto que tiene y porque creo que tenemos mucho potencial también. Los argentinos lo estamos demostrando, hay un montón de argentinos que trabajan independientemente y trabajan para afuera, hay mucha creatividad también, hay mucha gente formada y que me parece que puede ser. Y ahí cuando hablamos de transversalidades de áreas, no podemos dejar de incluir en eso todo lo que tiene que ver con la educación. Con la educación, todo, hasta el mismo campo, tiene todo en el campo, toda la inclusión de las nuevas tecnologías digitales, ha permitido rendimientos muchos mejores y mucho más control de la producción y de la gestión y del transporte, digamos. O sea, todo eso llevado a todas las actividades, ¿no? Hay que hacer toda una transformación digital, tanto de las personas como de las empresas. ¿Y eso por qué crees que no se lleva adelante? Porque quizás no tiene un impacto tan inmediato como, no sé, un plan social que vos ves la plata a fin de mes depositada en tu cuenta. ¿Por qué pensás que es un tema postergado o no desarrollado a pleno? No tengo respuesta, no lo sé. Que lo expliquen quién es otro, claro. Sí, que lo explique este gobierno. El gobierno de Cambiamos hizo mucho por la fibra óptica, por llevar la conectividad y la última milla, se trabajó. ¿Qué sé yo? Me hubiera gustado mucho más, siempre. Yo soy ambiciosa en ese tema, pero me parece que también hay que hablar de la brecha digital de la gente, porque hoy en día, hablando hoy de la gente... Es inequitativo eso. No, no, no. Si vos no sabés manejarte, vos no podés acceder a los servicios públicos normales. Es decir, no podés anotar a tu hijo en la escuela. Empezá por ahí, por lo que quieras. Empezá por ahí, digo, o sea, en todos los niveles. No podés sacar un turno para el médico. No podés sacar un turno para el médico, no podés acceder ni a educación, ni salud, ni nada. Entonces, me parece que no solo hay que trabajar en la conectividad general, en el acceso a los equipos, pero también en el acceso a las habilidades digitales. Sí, sí, sí. Que me parece, para mí, es clave. Porque si no, no podés pensar en... Tenemos que pensar en las personas integralmente. Nosotros acá también nos confundimos, porque como medimos pobreza por ingresos, en una economía inflacionaria, es decir, que te cambia todos los días. Sí, los parámetros todos los días. Entonces, qué sé yo, por ahí un mes sos pobre y al mes siguiente no lo sos, digamos. Porque te cambió el número y tuviste un peso, te ajustaron el salario antes o después. Sí, sí, pasas de pobre indigente, pero... Nosotros tenemos que volver a medir y a gestionar también las carencias de la gente y ver la situación. Y en esas carencias me parece que entra la conectividad y lo digital, me parece como un tema importante para poder que la gente tenga acceso, tenga igualdad de oportunidades y pueda ser un ciudadano cualquiera, sea donde crece, donde nace, ¿no? Cuando converso con un radical, siempre le pregunto, y te lo pregunto a vos también, en tu condición de radical, ¿vos militás acá en la Ciudad de Buenos Aires? ¿De qué Comuna 11? De la 11. Bueno, entonces, como militante de la Comuna 11, ¿cómo ves al partido? ¿Lo ves mejor parado que, por ejemplo, cuando Macri era gobierno? Porque ahí el partido estaba bastante, por lo menos en silencio para ser generoso, ¿no? Bastante calladito. ¿Cómo lo ves hoy parado a la URB? No, no, el partido está, la verdad, trabajando muchísimo, ayudó muchísimo que se revitalizara la Fundación Alem, que justo coincidió, porque eso fue un año antes o dos años antes de la pandemia. Durante la pandemia el trabajo que se hizo en conjunto a través de las redes y de Zoom y reuniones revitalizó a todo el radicalismo y se llega a todos los rincones. Yo lo veo muy revitalizado en todas las comunas y a nivel nacional también. ¿Sigue presente el partido, como se dice, bueno, en cada, así como en una parroquia, en cada pueblo, en un comité, en cada pueblo, eso lo notás? Sí, sigue presente, digamos, sí. Yo, de hecho, hoy a la tarde tengo una reunión ahí en el comité. Más allá de Capital, que siempre fue así, filo radical. No, 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 sigue presente el partido y en esto que te comité al inicio, que estamos haciendo estos cursos de gestión pública. El interior está presente. El interior está muy presente. Es más, hoy hablaba con Ángel y me decía, vamos a tener que replicar estos cursos ya por zonas, porque esto lo hicimos, fue la primera experiencia, la experiencia piloto, entonces ya estamos generando, que pensamos que vamos a generarlo en el NOA, en el NEA, en el Sur, en el Cuyo, en diferentes zonas, para trabajar con la militancia más cerca. Claro, aparte es un país tan amplio y con realidades tan distintas que se justifica también estos nodos. Sí, 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 sí. Bueno, Ana, yo te agradezco un montón que has estado acá. No sé si te quedó algo en el tintero. Tenemos dos o tres minutos para ir cerrando. Me gustaría que si quedó algo por conversar, lo conversemos, y si no lo dejamos para la próxima, pero realmente fue muy interesante tenerte acá en el programa. Sí, bueno, dos cosas. Es como partido, y a mí personalmente, y desde la Fundación Alem, nos importa mucho el tema de la pobreza y es un eje importante que tenemos en todas las comisiones, no solo en la de políticas sociales, el tema de la pobreza. Además, la pobreza es persistente. Hace 35 años que tenemos en promedio un 36% de pobres y nunca bajó de 25%. O sea, es algo que nos tiene que doler y tenemos que ver. Y me parece que eso va también atado a la economía y al modelo de desarrollo. Yo creo que todo va junto, es integral. Y un pensamiento que tenemos que animarnos. Estamos, estoy muy positiva, yo creo que nos va a ir bien, creo que nos van a elegir, pero bueno, es un tema que depende de la gente. Pero de todas maneras, nuestros aportes van a servir, porque venimos trabajando en los equipos, la gente viene tomando conciencia, digamos, todo lo que hace la Fundación Alem, lo puede ver cualquiera, digamos. ¿Hay gente joven? Muchísimo, muchísima gente joven, sí. Está bueno eso, ¿no? Muchísima gente joven. Está bueno, está bueno porque en algún momento la militancia, o era sinónimo de militancia, la juventud, y se fue apagando eso. De hecho, el kirchnerismo, una de las cosas buenas que tuvo, era eso, ¿no? Que enamoró a los jóvenes. Ahora los jóvenes... Está, los jóvenes de ese momento, pero ahora los jóvenes de ahora, vieron todo el kirchnerismo y toda la decadencia. Sí, por eso están enamorados de la antipolítica también. Claro, exactamente. Pero hay jóvenes que... Hay otros jóvenes... Hay otros jóvenes. Hay otros jóvenes que no se van a hacer eso. Está muy bien. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo que has estado con nosotros. Bueno, Ana Chegaray estuvo con nosotros.